No voy a la cárcel El alcalde de Cartagena y dos de sus funcionarios deberán responder ante la Contraloría General de la República Los hechos sobre los cuales versa el proceso de responsabilidad fiscal es el pago de gastos de representación no estaban autorizados Por el presunto detrimento patrimonial que supera los mil millones de pesos adicionalmente el ente de control vinculó a la compañía aseguradora solidaria de Colombia como tercero civilmente responsable Se ordenó la apertura e imputación de estos presuntos responsables fiscales y se llevarán a cabo dentro de la Contraloría General de la República todas las sesiones en el mismo De momento no se ha establecido una fecha donde deberán responder ante la Contraloría por el presunto detrimento La Contraloría indicó que cada una de las acciones dentro de este proceso estarán enmarcadas bajo el derecho a la defensa y contradicción que se garantizará a todas y a cada una de las personas vinculadas a este proceso Desde Bogotá informó Edgar Ramírez tercero가지고 entonces cartón ahora